Hola, me llamo Esperanza y soy enfermera jubilada, ahora soy voluntaria de la Ares y este mensaje lo dirijo para todo el personal que trabaja en las residencias de personas mayores. Quiero daros las gracias por lo que hacéis, por lo que hacéis siempre, pero en estos momentos tan duros, digamos llenos de tanto dolor por todo lo que ha provocado el coronavirus, quiero daros las gracias de una manera especial. Estáis cuidando a las personas mayores que son lo mejor de nuestra sociedad, son las personas que nos han dado la vida, son las personas que están llenas de sabiduría y que ahora están a vuestro cuidado. Y lo hacéis con toda la profesionalidad, con toda la dedicación, con todo el cariño, de manera que mi gratitud, mi gratitud para todos los profesionales, mi reconocimiento, mi apoyo en estos momentos tan duros, tan dolorosos, ánimo y fuerza. Muchísimas gracias por vuestro trabajo.